En el municipio de Siracuaretiro, la agricultura es tan diversa que Vasco de Quiroga hace 500 años plantó varios platanares. Sin embargo, este fruto solo se encuentra en los patios de las casas. En Siracuaretiro, por ejemplo, Vasco de Quiroga hace 500 años plantó platanares. Hoy esto daría para que se dijera que en la actualidad somos exportadores o productores de plátano. No es así, es algo que solo está en las casas. A decir de la presidenta municipal, Itzel Gaona Bedoya, la zarzamora y el aguacate son la principal actividad económica de la región, aunque en menor medida también se produce jicama y naranja. Los principales frutos, la principal producción es sobre zarzamora y aguacate. Sin embargo, históricamente se cultivaba jicama, se cultivaba naranja, entonces pues eso dio a que se generara el pico de gallo. La funcionaria también se refirió a las cifras de migrantes originarios de Siracuaretiro, radicados en la Unión Americana. Justo estamos en comunicación con la Secretaría de Migración para poder generar consejos y con ello datos exactos porque no los tenemos. Sabemos por datos externos que somos uno de los principales municipios, sin embargo, nunca antes había habido ese enfoque de concentrarnos en la migración y cuando no hay un enfoque, pues hacen falta datos por lo que estamos trabajando para poder generarlos. La Feria Tierra, Cultura y Tradición finalizó el pasado domingo 20 de marzo.